Buenas tardes, buenas noches, hola, 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 hola Carmen, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, por aquí, miércoles. Vamos a hacer hoy una rutina en la que vamos a mezclar un poquito de yoga fusión, que ya sabéis que luego duele mucho el cuerpo después de este tipo de rutinas. Y vamos a necesitar una silla, las mancuernas, casi siempre las vamos a necesitar, y luego una mochila en donde vamos a meter peso, ¿vale? Yo en este caso voy a meter pesas de estas de lastradas, pesas lastradas que se ponen en los tobillos, que también son bastante buenas para tener así en tu pequeño kit de gimnasia en casa, y las vamos a poner en el peso que tú quieras, ¿vale? Una mochila que te puedas cargar a la espalda porque la vamos a llevar en la espalda. ¿Qué te voy a decir? Puedes meter arroz, puedes meter harina, puedes meter cualquier cosa que tengas así con peso, ¿vale? Así que venga, lo vamos a dejar ahí. Esperad que voy a cerrar aquí, ¿vale? Que si no, se meten los ruidos de fuera. Venga, pues vamos a empezar ya. Buenas, buenas, venga, nada, nada, tarde, nada. Ya estamos, ya estamos. Vamos a calentar, venga, brazos, abrimos y cerramos, inhalando y exhalando, ya sabes. Nariz, nariz. Y hasta que ya empecemos ahí un poquito más de cardio, y así que dejamos nariz, boca, respirando. Vamos, calienta ahí brazos, abre pecho, vamos. Abro, me emprieto, que se note ese calorcito en los brazos. Venga. Abro, cierro. Venga, vamos a movernos, abriendo y cerrando para calentar también un poquito piernas. Vamos. Vamos. Venga, venga. Ya sabes, si quieres, ponte música para hacer un poco más amena. Ahí la tarde. Venga, de sudores y dolores. Venga. Vamos adelante. Y dos, tres. Y atrás. Tres, dos y uno. Tres, dos y uno. Y uno. Y dos, tres. Y atrás. Tres, dos y uno. Y uno. Dos. Tres. Y nos quedamos. Un, dos, tres. Y quédate. Círculos con los brazos. Calentando ahí también un poquito el hombro. Vamos. Eso es. Venga, despierta el cuerpo, que seguro que está dormido. Vamos a despertarlo. Venga, venga. Vamos ahora hacia adelante. Esos círculos. Respira. Y vamos tres. Dos. Uno. Y uno. Dos. Tres. Uno, dos. Tres. 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 Dos. Uno. Delante. Uno, dos. Tres. Tres. Dos. Y uno. Uno, dos. Tres. 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 Dos. Y uno. Dos más. Uno, dos. Tres. Y tres. Dos. Y uno. Me quedo. Y vamos a contarles al glúteo, venga, delante y detrás, delante y detrás, son cuatro ahora, y uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos y uno, cuatro, tres, dos, uno y uno, dos, tres y cuatro. Mete abdomen, venga, venga, despierta el cuerpo, venga, calentando un poquito ahí, eso es, tres, vamos, eso, dos, arriba. Y nos quedamos en el último, nos mantenemos en el último, quédate ahí, talones al glúteo, quédate ahí, quédate ahí, respira. Y mira, moviendo al lado, laterales, al lado, al lado, vamos, al lado, movimiento, va, respira, 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 eso, vamos, respira, venga, calienta, calienta. Venga, venga, ya un poquito de cardio aquí, vamos, cuatro, tres, dos y uno, eso es, rodillas al pecho, vamos, mete abdominales, venga, viene arriba, es, dale, venga, eso es, mete abdomen, mete abdomen. Venga, 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 cinco, cuatro, tres, dos y uno, calentamos con sentadillas, ahí cuerpo, glúteo apretado, abdomen apretado y nos vamos hacia atrás y apretamos, vamos, como si no estuviéramos sentando. Aprieto, aprieto, cuida las rodillas, venga, aprieto, activo, dale, dale, vamos, sigue, 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 venga, tú sigue, ahí, respirando, activando ese abdominal, ese glúteo. Venga, ya empezamos a sentir ese calorcito, vamos, dale, venga, vamos a utilizarlo primero la silla, eh, así que venga, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Muy bien, venga, descansa un poquito y estiramos ahí cuádriceps, cambias, estiras un poquito ahí cuádriceps, vamos, ahí tríceps, mantengo, cambia y venga, empieza lo bueno. Vamos con la silla, vamos con la silla, venga, y vamos a apoyarnos en ella, apretamos y rodilla al pecho y subimos, rodilla al pecho y subimos. Mira, rodilla noblada siempre y cuando bajemos, ¿vale? Si quieres puedes hacer siempre ejercicios según tu nivel, si no puedes saltar, simplemente ahí, movimiento ahí, ¿vale? Si no, saltamos, 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 abdomen prieto, vamos, trabaja glúteos, brazos, pecho, piernas sobre todo y abdominales. Venga, completo este y dale, tres, dos y uno, muy bien, vamos con el otro y dale. Y dale, y dale, y dale, y dale, vamos, y vamos, respira, 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 eso, vamos. Espalda recta, dobla codos, venga, venga, y cinco y cuatro y tres y dos. Y uno, muy bien, mira, te lo enseño de lado para que lo veas, talón hacia afuera y lo cambio, y lo cambio, ¿vale? Vamos ahí, respira, dobla, rodilla, vamos, al caer, doblando rodillas, venga, arriba, un péndulo, que no me salía. Si me ves callada es que estoy pensando, ¿qué palabra es? Venga, mi memoria de Dori, la de Nemo, totalmente, vamos, ahí dale, respiro, respiro, aprieto, abdomen, yutio, piernas, igual trabajar, pecho, grafos, vamos, dos y uno, respiro. Venga, venga, silla, subo, 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 venga, parece que no, pero estás trabajando, no toco silla, no toco silla, no toco silla, vamos, arriba, arriba, ven arriba a esa rodilla, venga, mete abdominales, aprieta abdominal, espalda recta, eso, muy bien, venga, vamos, trabajando glúteo aquí, no es, ahí, de impacto, te trabajas súper bien también los glúteos y las piernas, y al subir la rodillas los abdominales, al ras de la silla, no la toques, ¿vale? Venga, dale, dale, venga, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Y vamos con, en el extremo, chiquititas, y, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Como si quisiéramos tocar ahí la silla, venga, estiramos, y es la primera, así que ya verás las siguientes. Venga, atrás, 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 atrás. Y ese glúteo fuerte, talón hacia afuera, venga, exhalo, exhalo, respira, no estés ahí, que no puedas respirar, que no estés morado, tres, dos, y uno. Ya empezamos a sentirlo, ¿eh? Dale, venga, flexiona la rodilla al caer, ¿eh? No caigas ahí, con la pierna estirada. Talón, talón, venga, venga. Venga, eso es, vamos, muy bien, y tres, y dos, y uno. Venga, vamos al péndulo, vamos, talón a la afuera, y da, venga, respira, respira, ya empiezas a sudar, ¿eh? Y empiezas a sudar, yo por lo menos sí, lo sé tú, a lo mejor tú no, ¿eh? Pero eres más fuerte, seguro, venga, empiezo, respiro, venga, venga, tres, dos, y uno. Muy bien, silla, espera, estoy ya empapada. Vamos, sin tocarla, dale, este menos mal, que da menos impacto. Vamos, ahí, aprieta los abdominales, el core, core, como quieras llamarlo. Venga, ahí, baja abdominal, apretándola, respira. La mansión del poder yo yo de pilates, vamos, aprieto, eso. Venga, esto es fácil, pero cansa, ¿eh? Venga, vamos con esos diez en la esquinita, y, da, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Venga, estira, relaja, venga, un segundo, relajo, que empiezo, ánimo, va, vamos, viene arriba, si puedes más arriba que antes. Dale más arriba, vamos, ánimo, eso, tres, dos, y uno. Venga, más arriba, más, bien arriba, vamos, bien arriba, muy bien, respirando, tres, dos, y uno. Y además, con esta silla, te mantras bien las manos. Péndulo, ir, vamos, 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 oblicuos, también trabajando, glúteo, pierna, abdomen, tres, dos, y uno. Muy bien, venga, última, menos mal que este, bajo impacto, vamos, aprieta, aprieta, esa abdominal, bueno, bajo impacto este, pero los otros últimos, de este, intensitos. Dos, dos, y uno, vamos con esos diez, últimos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, puh, descansa, relaja. Oye, que yo también lo sufro, ¿eh? De verdad que sí. Sí, vamos, ¿cómo me dices? Tú sí lo estabas sufriendo, está bien. Vamos, toalla, si quieres un poquito de agua, vamos con la mochila, baja, pulsación, baja el corazón a su sitio. Vamos con la mochila, venga, nos ponemos la mochila, que pese, venga, para el cole, ahí, vamos con la silla, y vamos a hacer sentadillas ahí. Nos sentamos completo, espalda recta, abdomen prieto, y arriba, prieto, bajamos, y arriba, prieto, bajamos. Venga, si, como la mía, se baja demasiado tu mochila y quieres ajustarla un poco más, engancha ahí, ¿va? Venga, aprieto, aprieto, ay, respiro. Venga, como cuando íbamos al insti, vamos, que los pobres llevan igual de peso o más, ¿eh? Pero lo llevan de lado y les van doliendo las espaldas. Pues eso, no permitas que te duela. Aprieta los abdominales, que sujete ese peso. Venga, y cinco, aprieto, y cuatro, abajo, y tres, bajo, dos, bajo, y uno. No, muy bien, venga, quítate mochila y la vamos a utilizar como si fuera Ketipel o Pesa Rusa, ¿vale? La cogemos del extremo, bajamos, subo y freno. Me encanta este porque trabaja muy bien los abdominales, el brazo, los pechos, los pectorales, y los glúteos. Vamos, frénalo, no te dejes ayudar con la inercia. Vamos, a frenar, a apretar. Venga, bien adelante. La pelvis para que el glúteo esté al máximo. Ahí, vamos, respira, respira. Vale, exhala, tres, dos, y uno. Mira, vamos a dejar ahí. Mira, si quieres, o bien pierna adelante, o si no te importa pisar la silla, nos vamos ahí encima de ella. Y subo, subo, trabajando ahí el tríceps, el pecho, aprieta los abdominales como siempre. Vamos, al subir ahí pierna, adelantarla, protegemos el lumbar. Vamos, tiene que tener más peso esta mochila que lo que solemos llevar en las mancuernas sueltas, ¿eh? Venga, para que trabajes además. Vamos, vamos subiendo de intensidades. Venga, yo ya estoy sudandito, ¿eh? Venga, y tres, y dos, y uno. Descansa, descansa, relaja. Ahí. Venga, si quieres la toalla y empezamos. Venga, venga, para el cole. Nos ponemos la mochila. La mochila de Dora, la exploradora. Y nos sentamos y apretamos ahí fuerte. Vamos, fuerte. Ahí. Con cualquier cosa que tengamos en casa, ves que se puede trabajar. Que lo estamos haciendo en las clases. Con cosas que tenemos por casa. Así que, vamos. Es que no hay excusa. No hay excusa. Apretando ahí los glúteos y el abdominal. Vamos. Trabajando ahí las piernas, el glúteo, los cuádriceps, el abdomen. Venga, espalda recta, ¿eh? No dejamos que se curve. Si tienes un espejo, yo tengo un espejo, para mirarte ahí la posición de la espalda, si está correcta. Venga. Eso. Dos. Bajo. Y uno. Y bajo. Venga, que te vean. Esa rosa. Y recuerda, frena. Frena, Macarena. Dale. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Aprieto. Y aprieto. Y aprieto. Vamos. Arriba. Eso. Tres. Arriba. Dos. Y uno. O adelanto pierna, o si quieres, encima de la silla. Y subo. Subo. Venga, que no me ves. Espera, que me echo un poco más para allá. Que ahora sí me ves. Ahí. Sube el peso. Vamos. Ahí, trabajando. Concéntrate. Mete. Mete al músculo. Concentra en lo que estás haciendo. Venga. Respira. Vamos ahí, dale. Tres. 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 Y uno. Relaja un segundo. Relaja un segundo. Última ronda. Vamos. Última ronda. Al cole. Y ahora la exploradora. Ponte la mochi. La mochi. La mochi. Vamos. Respiro. Respira. Y arriba aprieto. Bajo. Arriba aprieto. Venga. Ese peso. A los glúteos. Concentro toda la fuerza en los glúteos. Aprieto bien fuerte los falones contra el suelo. La rodilla no se extiende totalmente. Siempre queda un poquitín. Flexionada. Un poquitín. Vamos. Ahí protegemos articulaciones siempre. Tres. Arriba. Dos. Y arriba. Uno. Que te ven. Venga. Mantengo. A la espalda. Así que para no darle. Y subo. Vamos. Subo. Subo. Aprieto. Dale, dale. Respira. Venga. Activa ahí. Activa ahí la pelvis. Adelántala. Para que el glúteo esté al máximo trabajando. Y dale. Sonríe. Vamos. Ya empezamos a sonreír cuando ya no queremos sonreír. Tres. Dos. Y uno. Venga. Adelanto. Bien. O la posición encima de la silla. Lo que tú estés más cómodo y puedas. Vamos. Arriba. Concentro. La fuerza. Tendré tríceps. En el pectoral. Vamos. Ahí. Y arriba. Aprieto. Y aprieto. También, como te digo, en pilates, imagino una banda elástica que tiras desde el suelo hacia el techo. Tiras tres. Tiras dos. Y uno. Que hemos hecho algunos más de gusto. Por gusto. Venga. Si quieres un poquito de agua. Vamos a llevar la colchoneta. Vamos con algunos ejercicios basados en yoga. Así que yo me voy a descalzar. Tú, si quieres, también lo puedes hacer. Vamos a dejar la colchoneta. ¿Vale? Venga. Y no corras. Hacemos los que podamos. ¿Vale? Porque también aquí va a influir nuestro equilibrio. Así que venga. Mira. Nos vamos a llevar. Zancada. Espera. Que no me ves. Un pelitín abajo. Vale. Nos vamos a llevar. Decía. Zancada. Mantenemos ahí. Subimos. Juntamos. Y arriba. Atrás. Estiro brazos. Juntamos y arriba. Y ahí aprieto todo el cuerpo fuerte, fuerte, fuerte. ¿Vale? Venga. Este es básico. Bajamos. Puedes mantener rodilla en el suelo si quieres. Pero mejor arriba. Y arriba. Bajamos. Y arriba aprieto. Bajamos. Y arriba aprieto. Bajamos. Subo. Brazos arriba. Aprieta el cuerpo. Activa el abdominal. Venga. Estira. Bajamos. Estira. Estira. Buen fuerte ahí. Para los cuadríceps. Para los glúteos. También el abdomen. Arriba. Tres. Arriba. Dos. Arriba. Y uno más. Y arriba. Venga. Vamos con la otra. Cuida que la rodilla esté en ángulo de 90. Subo. Atrás. Subo. Subo. Atrás. Subo. Atrás. Aprieto el cuerpo. Atrás. Aprieto. Atrás. Y sube costillas. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Siguiente. Nos vamos desde la tabla. ¿Vale? Desde la tabla. Nos vamos a estirar. Mantenemos. Pie delante de nuevo. Enzancada. Subimos. Y afuera. Bajamos. Y tabla. Arriba. Subimos. Bajamos. Y tabla. Arriba. Subimos. Bajamos. Y tabla. Delante. Arriba. Bajamos. Y atrás. Delante. Subo. Tabla. Delante. Subo. Bajamos. Y tabla. Subo. Arriba. Delante. Y tabla. Dos. Arriba. Bajamos. Y tabla. Uno. Subimos. Bajamos. Y tabla. Descansa. Este era intenso. Así que baja un poquito. Pulsaciones. Muy bien. Respira. Mira. Siguiente. Como cuando hacemos el burpee. Podemos hacer. O pasos. O atrás en un salto. ¿Vale? Salto. Estiro. Salto. Tabla. Salto. Estiro. Salto. Tabla. Lo puedes hacer en pasos. Estiro. Paso sería. Ahí. Ahí. ¿Vale? También trabajas intensamente. Pero menos impacto. ¿Vale? Va. Atrás. Junto. Estiro. Atrás. Junto. Estiro. Atrás. Junto. Estiro. Atrás. Junto. Estiro dos. Atrás. Junto. Estiro. Y uno. Junto. Atrás. Estiro. Estos son matadores. baja, baja pulsación, un segundo, venga, la buena noticia, nos quedan dos, venga empezamos con el primero, vamos, adelantamos, subimos y apretamos, atrás, y apretamos, atrás, apretamos, aprieto, 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 venga, no corro, lo hago a mi ritmo, aprieto, lo hago bien, venga, tres, dos, y uno, si es demasiado intenso, haz menos, pero hazlos bien, venga, el otro, bajamos, y aprieto, bajamos, y aprieto, bajamos, aprieto, aprieto, venga, aprieto, respira, 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 dos, arriba, y uno, arriba, descansa un segundo, venga, descansa un segundo solo, vamos, plancha, adelanto, subo, bajo, plancha, adelanto, zancada, subo, abanico, plancha, abanico, plancha, abanico, estira, bajo, plancha, abanico, vamos, plancha, atrás, abanico, abanico, dos, bajo, y uno, arriba, bajo, plancha, y descansa, descansa un segundo de este, descansa un segundo de este, que es matador, venga, y nos vamos, vamos, a mantener, salto, plancha, y estiro, atrás, y estiro, y atrás, y estiro, y atrás, y estiro, y una más, atrás, y estiro, descanso, relaja, baja pulsaciones, mira, que te cuento un chiste, que no te, en lo que puedo respirar, te cuento un chiste, me estoy probando la ropa del verano, y lo único que me vale, es el abanico, o las chanclas, pues eso, volvemos al abanico, venga, sin respirar, y todo, te cuento un chiste, no te puedes quejar, no te puedes quejar, venga, vamos con el primero, ahí subo, y aprieto, atrás, y aprieto, venga, y aprieto, y aprieto, dale, oye, como sepa que no te haya reído de mis chistes, seguimos trabajando aquí toda la tarde, vamos, si carriete, aunque sean malos, dos, arriba, y uno, y arriba, va, con el otro, ya no sé ni lo que digo, vamos, atrás, subo, subo, arriba, activa, vale, venga, venga, vamos, 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 que nos vamos, tres, arriba, dos, arriba, y uno, arriba, muy bien, venga, vamos a ver si nos vale, algo más que solo el abanico, vamos, venga, respira, vamos, desde la plancha, adelanto, abanico, vuelvo, plancha, delante, abanico, vuelvo, plancha, arriba, vamos, bajo, estira, delante, abanico, bajo, atrás, delante, arriba, bajo, detrás, vuelvo, plancha, vale, y último ya, delante, arriba, bajo, y plancha, descansa, un segundo, descansa, baja pulsaciones, venga, que nos queda esta última, nos queda esta última, ánimo, venga, delante y estiro, atrás, delante y estiro, atrás, delante y estiro, atrás, delante y estiro, venga, buena sudada, ya adelante, dos, atrás, delante y estiro, uno, uno, detrás, delante y estiro, relajo, y me quedo, ahí, descansando un poquito, recuperando, venga, muy bien, estírate ahí, estírate ahí, espero que estés tan machacado como estoy yo, venga, venga, que estamos ahí haciendo el tope, vamos, vamos a llevarnos, bueno, bebe el agua si quieres un poquito primero, venga, no voy a ser tan mala, y además a mí, me viene bien también, vamos con mancuernas, vamos con la mochila, venga, venga, baja, pulsaciones, mochila, mancuernas, y vamos con lumbares, bien apegados, bien pegaditos a la colchoneta, ¿vale? Venga, que trabajamos abdominales, espera, que te bajo para que me veas, venga, déjame encuernas a un lado, ahora no las vamos a usar de momento, mira, abro rodillas y voy, voy a una y a otra, talones, toco talones, venga, respiro, la cabeza arriba, barbilla libre, ¿vale? Separación entre la barbilla y el pecho, uy, si ya se ha pasado, ¿qué ha sido ahora? Venga, hasta la olla corto, venga, venga, no queda nada, ¿eh? No queda nada, se pasa rápido, es intenso, pero, y lo divertido que te lo pasas, ¿eh? Vamos, diversión a tope, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, descanso, relaja, vamos con la mochila, engánchala, ¿vale? Para que no cuelgue, lleva todo el peso de la mochila, subimos, apretamos abdominal y nos vamos bajando despacito, 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 y subimos sin dejar de terminar bajar al cuerpo, ¿vale? Bajamos, lento, lento, y arriba, bajamos, lento, 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 y arriba, bajamos, lento, 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 y arriba, suelto el aire, y arriba, vamos, lento, 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 de engaño, y arriba, ya tiene que sentirse, ¿eh? Bajo, 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 y arriba, bajo, y arriba, vamos, que es la primera ronda, la primera ronda casi no duele, la tercera ya, ni te cuento lo que duele, venga, dos, baja, arriba, y una más, baja, y arriba, sigue con la mochila, y mira, a un lado, y al otro, al lado, y al otro, trabajamos el pecho, los brazos, y oblicus, cintura, abdomen, cojo aire suelto, cojo aire suelto, los codos flexionados siempre, no los dejo hiperestirados, hiperextendidos, vamos, arriba, bajo, arriba, bajo, ya te tienes que sentir los abdominales, ¿eh? Ahora es cuando uno se arrepiente de haberle metido tanto peso a la mochila, venga, dos, y uno, o no te arrepientas, que todavía te quedan dos golpes, dos más, vamos, empezamos, el primero, y uno, vamos, cabeza arriba, venga, venga, ahí, rodilla el pecho, sube un poquito más el torso, siempre buscando que se sienta el músculo, que te enseñalo que tenemos que trabajar, siempre tú, buscando la perfección, buscando que se sienta cada vez más el ejercicio, ¿vale? No lo hagas por hacer, vamos, no te engañes, estás en casa, o sea, si tú has querido entrar, tienes que hacerlo, va, no te quedes a la mitad, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, vamos a relajar un poquito el cuello, descansamos un poquito el cuello, eso es, vamos, y el de abajo, subimos, engancho bien la mochila, la mochi, y abajo, y arriba, abajo, abajo, y arriba, no lo dejo caer del todo, y arriba, me quedo hasta el intercostal, tocando el suelo, y arriba, vamos, y arriba, ya verás como mañana te acuerdas de mi padre, arriba, pobre hombre, no tiene la culpa, de mis actitudes malvadas, vamos, y arriba, bajamos, y arriba, bajamos, con lo flexionado, y arriba, bajamos, y arriba, impulso, dos, arriba, y uno más, bajamos, y arriba, sigo ahí, y venga, y empiezas a sentirse mucho, los brazos, mucho el abdomen, yo no sé tú, yo no sé tú, pero yo sí, va, arriba, abajo, arriba, abajo, venga, venga, arriba, abajo, tres, bajo, dos, bajo, uno, y la vuelta, y bajo, descansa, que te queda uno, uno, solo uno, venga, empezamos, y dale, y ahí, venga, este es el más fácil de los tres, porque no tienes peso, ¿cómo se nota? cuando usas peso, y de repente lo quitas, aunque el ejercicio, también es intenso, en este caso este, notas esa facilidad, al no tener el peso de antes, así que venga, sube más el torso, para que se siga notando el abdomen bien, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, relaja, el de que subo, pero no dejo, o sea, el de que bajo, pero no dejo de bajar del todo, y subo, va, venga, arriba, bajo, bajo, y arriba, codo flexionado, arriba, estira la espalda, no subes, curva para bajar, bajamos, arriba, bajamos, y arriba, bajamos, arriba, bajamos, vamos, bajamos, arriba, dos, bajamos, arriba, uno, y arriba, síguelo, más, venga, venga, ahora te arrepientes, sé de haber metido tanto arroz en la mochila, venga, no pasa nada, venga, venga, queda muy poquito, queda muy poquito, no cejes en el empeño, venga, vamos, respira, 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 dos, bajo, y uno, y uno, y uno, descansa, nada, un segundo, como nos queda muy poquito, vamos a hacer un bonus, que bien, que gusto, que nos dé tiempo a bonus y de todo, mira, lo vamos a dejar al ras del suelo, de la silla, perdón, las piernas, y la vamos a mantener, cabeza arriba, mantengo al ras, respiro, aprieto abdominales, venga, al ras, que quieres más, pues ponemos la mochila esa, que te arrepientes de haber puesto tanto peso, venga, ay, al ras, mantengo, venga, uuuh, marrilla libre, venga, venga, ánimo, aprieta, aprieta, subo un poquito más el torso, venga, que no queda nada, vamos, vamos, y mira, ay, para que la mente se distraiga, arriba y abajo, al ras de la silla, duele, venga, si quieres quítate peso, pero intenta que sí, que lo puedas mantener, cinco, cuatro, tres, dos, uno, descansa, relaja, relaja, venga, te acuerdas que te dije que era un bonus, venga, lo repetimos, si quieres sin peso, pero intenta con peso, vamos, mantengo, aguanto, aguanto al ras del suelo, de la silla, perdón, vamos, del asiento de la silla, respiro, y queda, atrás, para mantener ahí, y la mente ocupadita, del dolor que siento, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, ah, relajo, malditas recuerdos que metí en la mochila, que pesan muchísimo, venga, última, 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 qué bien sabe esa palabra, última, vamos, venga, aguanto, respira, venga, venga, ánimo, ánimo, luego me diste en comentarios, estaba sufriendo muchísimo, y odiándome, porque cuento lento, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, ah, descansa, quita la mochila de exploradora, de dora la exploradora, y arquea lumbares, la has hecho súper bien, lo has hecho súper bien, ya sabes que grabo los vídeos, los dejo en una rosita, en el canal principal, uno, rosita, suscríbete, y en cuanto suba un vídeo, ya te dice la campanita que, que he subido un vídeo, y si te apetece, lo haces, y si no, pues también lo haces, que hay que hacerlo, esto es, obligación, el deporte, venga, obligación, y luego te va a gustar, en cuanto cojas ahí, el ritmo, venga, cabeza, frente a las rodillas, y descansamos ya, relajamos, se pasa rápido, se pasa rápido la clase, a mí por lo menos se me pasa rápido, aunque estoy sufriendo, luego como que ha sido ya, ya estoy, pues eso, ya estás encima más en forma, y ahora vamos a sentarnos en esta posición, que siempre te digo que me gusta mucho, porque trabaja rodillas, y vamos a descansar aquí, y vamos a estirar el costado, vamos a dejar la silla tal como la tenemos, y estiramos ahí, y mantenemos ahí, estiradito el brazo, mantengo el costado largo, ahí, hombro relajado, descansa, eso, venga, o te das la vuelta, o mueves la silla, yo muevo la silla para que me veáis, cambio a piernas, y volvemos a mantener alejada la silla, para tener el costado largo, apoyo un brazo ahí, el otro lo dejo por encima de la cabeza, y mantengo, posición, estiradito ahí, costado, relaja, eso, muy bien, de que vamos a estirar la espalda, piernas, en uno que, además ahora, nos vamos a ayudar con la silla, va a ser más fácil, que cuando lo hacemos en pilates, o en yoga, venga, sujeto, las patas, y voy separando, si quiero un poquito más, para estirar un poquito más, en la postura del arado de yoga, y mantengo en brazos, entrelazada las manos, y mantengo aquí, estiramiento ahí al máximo, y de mi espalda, te recomiendo mucho este, esta posición, y vamos a bajar, mira, debilizamos, delante, y atrás si puedes, delante, y atrás si puedes, tres, dos, y uno, atrás, y despacito, venga, recogemos, ahí, cuerpo, y nos vamos adelante, venga, que se nos va la hora, relajo ahí, cuello, lo descanso a un lado, lo descanso al otro, recuerda, mañana tenemos pilates, seguimos con los retos, el reto que estábamos perfeccionando, el de estirar la espalda, el brazo por detrás, y el reto que hicimos el otro día, que ampliaremos un poquitín, en equilibrio, venga, por encima del hombro, mañana pilates, cambias, tenemos de todo, tenemos menús para todo el mundo, para todos los gustos, venga, por debajo, cada día cambiamos, y así no te aburres, y el cuerpo se sorprende, hay que sorprender al cuerpo, todo el rato, no darle siempre, siempre lo mismo, es como uno, uno, por más que le guste, una comida, si la repite muchísimo, acaba hartándose, pues el cuerpo igual, hay que darle, diferentes recetas, para mejorar, venga, círculo completo de cuello, lo que hablo, madre mía, ni muriéndome de calor, cambia, si es por animarte, es por contarte, por hacerte cada vez más o menos la cosa, venga, subo normal, hombros atrás, abro, mira, entrelaza manos, abrimos el pecho, mantenemos aquí, y venga, cogemos aire, suelto, dos, arriba, cojo aire, suelto, y una más, arriba, cojo aire, suelto, muy bien, muchísimas gracias chicos, me decís ahora, quienes habéis estado, ya sabéis, venga, verdadero reto llegar mañana vivos, ¿verdad? Besito, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, me decís ahora por el whatsapp, un besazo, mañana pilate, chaito.